¡Gracias! ¡Gracias! Sin por eso nos Green. No debería preguntar algo. ¿Qué tal? ¿No? ¿En ti? ¿En ti? ¿En ti? ¿En ti? ¿es este? ¿En ti? ¿Por qué? ¿Colemos que nos sentimos? ¿No? Nos sentimos bien. ¿Guerras? ¿Quién es? ¿Eso? ¿Colemos? 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 ¿Abina? ¿Colemos? ¿Colemos? ¿Tamba? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? 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 ¿Qué dice? ¿Va a estar aquí? ¿Conocí? ¿Qué dice? ¿Nosotros somos? ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde está el trabajo? Don happened then. They entered there. 就我了. ¡No! ¿ wireliっぱ? Y a tu, tape como tú? Mirelii, YOURțningen. This country. Pareème. ¡Chau! ¿Señó un trawore? ¿Chi es jera? ¿Muchas trawore? ¡Muchas trawore! ¿Señó un trawore? ¡No! ¡No! ¿Señó un triunfo? Gracias.